Hola a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal con otra noticia de Pokémon GO como ya viene siendo habitual en estos días Aunque puede que entre estos días haya habido alguna noticia más fuerte que otra La de Pokémon Switch, el RPG en mi canal hace unos días, pocos, pocos, muy pocos Si en el anterior vídeo creo que hablamos de la denuncia que no va a prosperar Porque los teniatis solo tienen que hacerse responsables de lo que ellos hacen Ellos hacían el evento, devolvieron el dinero, regalaron Lugia, regalaron Articuno, objetos en más de 100 poquedólares Ellos ya han cumplido, que tu cojas un avión para ir es otro tema Ellos de que se ocupa, del evento, de vender las entradas, tu compras la entrada, va mal, te la devuelven Se acabó Y ahora vamos con esta noticia, era una pequeña aclaración, ¿vale? Otra de Pokémon GO, Pokémon GO registró el pasado 23 de julio su día con más ingresos 23 de julio, pensemos 23 de julio fue domingo, el 22 fue el Pokémon GO Fest ¿De acuerdo? Por eso he subido las noticias en ese orden Primero la de Pokémon GO, que fue el 22 de julio, el evento Y ahora subo esta, ¿vale? Porque si subiera esta, no tendría sentido con la otra Me gusta seguir un orden cronológico Y ahora, vamos a seguir Es el tercer vídeo que grabo totalmente seguido Para demostrarlo, ahí está la ropa Y donde está mi botellita ¿Dónde está mi botella? Aquí La botella de Pepsi Para que veáis No guardo una botella durante 3 días No La tiro, me sobran Me sobran botellas Miniantic alcanzó Según una firma analista Bueno, ya estamos O sea, esto no es oficial, ¿vale? Esto es lo que dicen los maravillosos analistas como Michael Parcher ¿Vale? Según dicen Ellos piensan Dicen Podría Podría Según, ¿eh? Según una firma analista Los 5,8 millones de dólares Esto hay que cogerlos con pinzas Porque Niantic no ha dado No ha dado nada No ha dicho nada ¿Vale? No ha dado Joder Un informe Ni Pokémon Company ¿Por qué digo Pokémon Company? Porque usan El juego Porque usan a Pokémon Que es de Pokémon Company De Game Freak De Nintendo Pero bueno, en fin Definitiva ¿Recuerdas? ¿Cuántos párrafos tiene este? Ah, este tiene 3, ¿eh? Es a lo que nos tienen acostumbrados Ahí, perfecto Bueno, no está perfecto Porque... A ver, no sé No Da igual ni a tomar por culo Venga Senso Tower Una empresa especializada En el análisis De aplicaciones móviles Bueno, por lo menos Son especialistas En aplicaciones móviles No es de videojuegos No es de consolas No es de software Hardware Lo que sea Especializadas En aplicaciones móviles A lo mejor También hicieron en su día Los ingresos De Super Mario Run Los ingresos Del Far Emblem Los ingresos Del Magikar Young Del Salta Salta Y quién sabe Yo por lo menos No he leído esa noticia Y tampoco la voy a subir Teniendo en cuenta Que yo lo que Básicamente Subo Es Pokémon Pero también Otras cosas Y parece que a la gente Le gusta lo que subo Porque quieren más Me piden más De Resident Evil 7 Me piden más Dame más Dame más Sí Dame más Se me va a caer Se me va a la cabeza Venga 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 Eh Nivel 9 Vale Eh 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 Sensor Tower Una empresa especializada En análisis De aplicaciones móviles Ha concretado Que Pokémon Go Consiguió el pasado Fin de semana Su día De Su día De mayores Su día De mayores Ingresos Desde su estreno El pasado 26 O sea Desde el pasado Verano Logró 5,8 millones De dólares Según los datos De la firma Lo que supone Superar A los 5,7 millones De dólares Que logró Aglutinar El pasado 28 De octubre O sea Un millón Un millón más ¿No? 5 millones No sé 100 más 100 más No sé No sé Está bien El 28 de octubre ¿Qué pasó? Eh Lo del Lo del Pokémon Halloween Eso sí Que salían Los Pokémon Fantasmas Los Psíquicos Y Y ya está Porque la segunda generación No se había mentido El motivo Es simple Aunque el fallido Pokémon Go Fest ¿Ves? Si hubiera Al haber subido La Si Al haber subido La otra noticia Antes Ya podemos saber Por qué falló Si la hubiera subido Si la hubiera subido Esta primera Pues tendría que aclararlo Pero ya venimos Del otro vídeo Ya lo vimos Me gusta Me gusta pensar Que lo veis Y ya tenemos La información ¿De acuerdo? Aunque el fallido Pokémon Go Fest Ha sido Un ticket En todos los medios Del planeta La realidad Es que El resto de usuarios Pudieron sacar partidos A una serie de ofertas Que celebra Celebraban El primer Aniversario De la producción Que recién Lazó Las incursiones Contra Pokémon Legendarios Lo que invitó A miles de jugadores Del software A pasar por caja Para comprar nuevos sujetos A precios muy especiales Yo no he pasado por caja Oh, solo tres A ver Ay Pokémon Go No ha dejado de evolucionar Desde el pasado Julio de 2016 El videojuego de Niantic Encara distintos eventos En vivo Para Europa Durante los dos próximos meses La maquinista En Barcelona Será uno De los centros Agraciados A mediados de septiembre Vale Vamos a ir Paso por paso Vamos Bueno Vamos a hablar De este último A mediados de septiembre Por favor Es que Esta gente No sabe Que en septiembre A mediados de septiembre Día 15 En España Empiezan las clases Mira El 15 Bueno El 15 Es viernes O sea Tenemos sábado Y domingo Ojo No han escogido Un mal día No han escogido Un mal día De ver Creo que no Pero yo Sin embargo Hubiera escogido El 2 El 1 El 1 2 3 De septiembre Viernes Sábado Y domingo Vale De esto Ya hice un video En mi canal No me sé Los sitios No me lo No los recuerdo Así en de memoria Todos Y Si Esto de evolucionar Pues si Han metido Las incursiones Los No sé Bueno Metieron Las 2 De generación El tipo Siniestro Ponerte De Pokémon A un compañero Y más Seguro que Hay muchos más Hay muchos Bueno Los diferentes eventos El de El de Halloween El de ¿Vale? El de Halloween Con el Pokémon Fantasma El de Navidad Con Pikachu Coro de nieve El de San Valentín Con Pokémon De tipo O sea Con Pokémon De rosa Tipo Ada ¿Vale? El Pokémon También Carnaval Con el Pikachu Gorro Ahora El de hace Unos El de hace Unos días Que terminó Hace unos días El de Ash El Pikachu Con gorra Ash Original ¿Qué más? Ah sí Lo de Lo del juego De Pascuas ¿Qué eventos? ¿Qué eventos Ha habido más? ¿Qué eventos? Ah La fiesta del agua La fiesta de planta La fiesta del fuego Del hielo ¿Qué más? Yo qué sé Yo creo que ya está Bueno Bueno Con la fiesta del agua Ya está Para la segunda generación Gracias a eso Pude conseguir O sea Carámenos Para Guper Maril Squirtle Totodile Poliwatt Caramelos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Paua 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 Caramelos Ibi Aparece algún Alguno que otro ¿Vale? Para Vaporeon A ver Si me dejáis Un segundito Que me ire Los Pokémon Que hay Los de tipo agua Pokémon de tipo agua Pokémon de tipo Squirtle Squirtle Vale Luego está Cydar Poliwatt Tentacool Se me había olvidado Slowpoke Bueno Seal Sí O sea Krabby Horsea Goldeen Staryu Magikar Lapras Sí tengo un Lapras Tío Tengo un puto Lapras Me salió la autoridad Del juego Omanade Kabuto Omanade Es tipo Roca Agua Y Kabuto Es Roca Agua Totodile Chinchou Mariel Wooper Remorade Mantin Y ya está Y ya no hay más Juegos Y ya no hay más Podón de tipo Aguas No hay más Podón Así que esto Esto ha sido todo Otro vídeo más Para el canal No sé cuántos Llevamos Creo que Puedo llevar 1060 En el próximo vídeo Lo diré Aunque podría cerrarlo Aunque podría quitar El monitor Y ver Quito el monitor Y me voy A mi canal Si Te da la gana Esta mierda Ah por cierto Youtube me va mal Vale Me sale el error De esta mierda Gestor de vídeos A ver Vale Eso era todo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle a me gusta Dejar un comentario Compartir el vídeo Con un amigo O a salir de tele Facebook Twitter Mensaje privado Mensaje grupal Que más Que más Que más Añadir el vídeo favorito Suscribiros al canal Si no estáis Seguidme en las redes sociales En el cartel de abajo Twitter Tour Instagram Facebook Y si queréis ayudar al canal Tenéis el Patreon Nos vemos en el próximo vídeo Adiós